Al seno de la sesión del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a NUYES y ante el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Luciano Conchero Borques, el encargado del despacho de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Robespierre Lizar Gotero, informó la vulneración de la autonomía por parte del Congreso del Estado de Sinaloa. De todas y de todos es sabido que en los últimos tiempos como universidad hemos tenido que afrontar un desafío que no tiene precedente en nuestra institución, de vulneración al principio de autonomía universitaria. Defensa que no solamente ha sido de tipo político en la calle, en la protesta. Durante la presentación por parte del titular de ANUYES, Dr. Luis Armando González Plasencia, del documento Compromiso Común por el Futuro de la Educación Superior Mexicana, Lizar Gotero expuso que se acudió a tribunales y juzgados desde que el Congreso local el año pasado aprobó una ley estatal de educación superior que contiene artículos que vulneran la autonomía. Actualmente existe una sentencia que obviamente reafirma el espíritu de la Ley General de Educación Superior. La defensa de ese importante principio ha conllevado, lo afirmo categóricamente, una persecución política en contra de funcionarios. Denunció que el Congreso local llevaría a cabo una sesión extraordinaria para promover una consulta al interior de la UAS y reformar su ley orgánica al margen de lo que establece la Constitución. Están avanzando en un proceso legislativo al margen de la comunidad universitaria y es algo que no se puede permitir. No se puede permitir, no nada más por lo que establece, claro, está la Ley General de Educación, la propia Constitución y también unas sentencias de amparo con las que cuenta la universidad, en las cuales se está cayendo en desacato. Reconoció y agradeció al subsecretario Concheiro y a la doctora Carmen Rodríguez el acompañamiento y asesoría en este y otros temas, al dirigente de ANUYES y a todas las instituciones agremiadas por su apoyo. Sin la solidaridad, yo lo llevaría al grado de la fraternidad, que se ha demostrado por este gremio universitario, no hubiese sido posible sostener la defensa de la autonomía. La verdad es un gran aliciente, es una fortaleza en esta lucha, cada vez que ha habido un comunicado, un posicionamiento. Reafirmó que con el nuevo gobierno de la República, la UAS tiene entera disposición a acatar los compromisos que por ley le corresponden, cumplir a cabalidad el compromiso con la educación pública, la rendición de cuentas y la defensa de la autonomía. Universidad Autónoma de Sinaloa